El hijo me quiere testar, siempre confiado en Cristo, mi madre. Debo con gozo su nombre en mi cabeza. Qué hermoso es seguir las pizarras de mi madre. Cuando alguno venía y le decía, Señor, te seguiré, a donde quiera que tú vayas, le decía el Señor, que a la zona fue en cueva. Las aves tienen nidos y el hijo del hombre no tiene dónde recostar en su cabeza. Llegaba el joven rico, Señor, quiero seguirte, tienes que alcanzar la corona de la vida. Sí, vente lo que tienes. Y dice que se fue muy rico, porque tenía mucha riqueza. Y ahí estaba eliminado su corazón y sabía el Señor, hermanos, que iba a perder su tiempo, porque su corazón estaba entregado a las riquezas. Pero nosotros, nosotros nos encontró, hermanos, unos del barrio, pobres, desnutridos, hermanos, allá, hermanos, en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Y hermanos, quiso tener de nosotros misericordia. Y hermanos, estábamos como aquel paralítico que cuando llegaba el ángel, hermanos, ese, él iba a mover las aguas, ese no podía moverse. Y le ganaban, hermanos, al estante. Y otro era sanado. Y él vivía ahí esperado un día que alguien, hermanos, se compadeciera de él y lo llegara. Pero antes, hermanos, se debía de ellos porque ellos querían la sanidad. Y dice que va pasando el Señor por él. ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy esperando. Y luego le dice, pero si tú quieres, puedes salvarme. Y el Señor movido a misericordia, le dice, quiero cesado. Deshado, levanta tu lecho y alta. Así está con nosotros. Esa era, hermanos, nuestro destino. Hermanos, ya era nada más, hermanos, para esperar nuestra muerte. Pero el Señor tuvo misericordia. Y por gracia de Dios, estamos en este santo lugar. Bendito sea el dulce nombre de Dios. Y desde el momento que tomamos decisión para seguir las pisadas del Señor, ahora decimos que hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Pero mira, que a veces no descansas, es hermoso. Pero mira, que a veces es difícil, es hermoso. Pero mira, que es la gente, no se quiere. Y ya hay a los amigos y los parientes que hayan desechado. Porque ya no vas con ellos en las fiestas. Ya no vas con ellos a compartir con ellos una cerveza. A estar con ellos un momento. No. No. Porque ya sus costumbres no descansen con el nuestro. Ya sus vidas son muy diferentes a las nuestras. Nuestra vida está dedicada al servicio a Dios. No, no es solo una gente cerrada. No. Hasta eso nos ha enseñado un siervo de Dios. Cómo, hermanos, hablar con los que están en poder. Cómo hablar con los que están en, hermanos, en lugares de dignidad. Cómo, hermanos, tener relación con el mundo. No involucrarnos con ellos. No correr como ellos corren. Sino vivir en un mundo donde tendremos que luchar con aquellos que no tienen fe. Es nuestra lucha. Pero diario estamos nosotros pidiendo de la ayuda a Dios. Y el Señor nos está salvando. Y Dios nos está diciendo. Y decimos, yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Yo quiero ir en voz de mi Rey y mi Señor. Y qué bonito cuando ya el hombre no tiene que batallar. Sino que ya, hermanos, aunque la carne le pide una cosa. Su entendimiento, su sentir, su alma, lo jala. Y le dice, no, yo serviré a Dios. Dios, en la carne, sin para nada, siempre se enferma. Siempre está, hermanos, opuesta. Ah, pero el Espíritu busca, hermanos, vida delante del Señor. Y decimos, quiero seguir esas pisadas que me enseñó mi Maestro. Y, hermanos, si podemos también. Decimos, hermanos, tuvimos hace, hermanos, un padre de años. Un Maestro. Y ya, hermanos, ya no está con nosotros. Pero ahora está en los brazos de Cristo Jesús. Es nuestro hermano Samuel Joaquín. ¿Qué hay que aprender? ¿Cómo vivimos, hermanos? Y, este, todavía, ¿cómo él nos libró, nos sacó? Hermanos de la historia. Gracias a Dios, hermanos, ahora el Señor se ha apiadado de nosotros. Y tenemos a otro Maestro que se llama la Sónca de Dios. Que Dios lo bendiga. Queremos seguir sus pisadas en el nombre de Cristo y del Señor. Vamos, hermanos, orando por todo el cuerpo ministerial. Iniciando en la casa de su santo apóstol. Dios bendiga a nuestra mala alma. Dios bendiga a nuestra mala Eva. Que el Señor sea con ellas. Que ese, hermanos, aumente la fe. Los corones, las corones de virtudes, de gracia, de dones. Y así bendiga, hermanos, toda su casa. Así el Señor bendiga a todo el cuerpo ministerial. E incluso, hermanos, enviará nuevos ministros, hermanos, a la obra. Nuevos obreros a los campos de batalla. Dios bendiga a muchos triunfos en el nombre de Cristo y del Señor. Oremos por la palabra que le denle a nuestras almas. Invocando el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glorioso, bendito Padre. Señor, bendito Padre, bendito Padre, bendito Padre. Te damos, Dios, por la función. Palabra, bendito Padre, bendito Padre, bendito Padre. Padre, Señor, en este Espíritu Santo, liberamente rogamos, Señor, con mis palabras, que eres santa siempre a los de tu Dios, Señor Padre, que eres santa siempre a los de tu Dios, Señor Padre. Padre, Señor, Señor. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 pero queremos hermanos que ese servicio no sea hermanos opacado o detenido porque hermanos mi mente no me alcanza a ayudar o mi carácter no me ayuda a realizar mi carácter no me ayuda a realizar lo que Dios quiere que llevar ¿qué tiene Dios que llevar? pues hermanos está claro cuando oíste la palabra de Dios dice hermanos que nació en ti la fe y ya, ya eres sabido a ver, nació en ti la fe y ya les preguntaba Santiago ¿podrá la fe salvarte? porque la fe si no obras entonces si naciera la fe en el cristiano hermanos y no obrara es decir no bajara en las aguas del ¿se salva? ¿tiene que? por eso dice la fe que poderosamente actúa en los creyentes la fe hermanos que obra en el cristiano para decir amén crece en Cristo Jesús, amén yo creo ¿quiere ser salvo? quiere decir amén y ya levantando la mano ya es suficiente va a tener la fe ya es suficiente recibe el Espíritu Santo ya es suficiente y toma la santa silla ya es suficiente va hermanos a ver por eso se llama el primer paso de obediencia porque después de ese paso hay muchos más que nos van a dirigir hacia la vida y esa es la secuencia que tiene que llevar el cristiano para poder alcanzar la vida eterna el Señor quiere que el hombre lo haga voluntariamente otra vez en el libre albedrío que Dios le ha dado Dios quiere que el hombre que escoja servir a Dios y por eso dice él puso en su iglesia primeramente ¿qué? ¿qué más puso? profetas evangelistas pastores maestros a ver todo es necesario pero indispensable hay uno es el apóstol porque él puede poner más pastores él puede poner más maestros él puede establecer hermanos en su iglesia hermanos los que edifican los que salgan los que pastorean pero ¿alguien puede cambiar al apóstol? ¿el apóstol en quien lo pone? y hermanos y lo que le anima viene nadie puede nadie puede no es que es de mi iglesia si es de mi iglesia es de mi iglesia pero esta iglesia es de mi iglesia ¿por qué? entonces aunque el hombre no quiera hermanos el Señor sabe lo que él hace y hermanos y es este autónomo a Dios nadie le manda lo que tiene que Dios sabe lo que hace y lo que hace Dios es perfecto gracias a Dios nosotros hemos creído hermanos que en esa iglesia hay un apóstol ustedes desde por fuerza de voluntad ahí estaban buscando y a ver quien seguía y allá pusieron nosotros lo pusimos nosotros nos obligamos nuestro corazón y a una votación a ver quien queda quien hermanos quien lo puso en ese lugar el 14 de diciembre desde cuando hermanos está el temprano repito de Dios para que pueda el hombre decir antes que te formase en el vientre antes que naciese y te di por o en este caso por apóstol a todas las naciones el señor es el que hubo él es el que hermanos preparó desde mucho antes este y así lo ve su hermano porque ya hay los hermanos consecutivos nuestro hermano llevaba la santa seña la santa seña la santa seña y hermanos yo creo que el señor estaba preparándonos para que nuestro oído se afine para escuchar la voz del buen pastor y hermanos se entrega su vida por las santa y se haga los hermanos que el señor nos estaba preparando pero bueno el tema que estamos tomando el día de hoy es nuestro servicio como hermanos nuestro servicio beneficia a Dios o a la iglesia o a veces hermanos solamente a nosotros mismos que está bien que damos y nos sirvamos verdad porque para eso el señor hermanos pone el manjar para que nos sirvamos para que nos este deleitemos para que nos alimentemos y que damos hermanos aquella bendición aquella fuerza aquello que hermanos nutre en nuestro corazón pero hay un fin hay un fin hermanos para esta palabra no es para llenar el tiempo de la dominical irnos a nuestra casa y seguir igual sino que nuestra alma vaya siendo transformada porque dice la ley de Jehová es perfecta que convierte hace sabio al o sea da hermanos un cambio de nuestra vida no hermanos yo te voy a cambiar ya lo somos ya lo somos ya lo somos cosas indebidas lo que el señor lo que quiere es que el cristiano vaya como la luz de la piel el aumento hasta que el día sea perfecto ya eres perfecto ya somos perfectos algunos todos tenemos lugar a la mejoría de esa mejoría vamos a hablar para que nuestro servicio a Dios sea más perfecto dice a fin de perfeccionar a los santos que quiere hacer el señor para la obra del ministerio a ver para la que a ver la obra del ministerio hermanos tiene muchas pasetas la obra del ministerio fíjate bien hermanos ahorita el varón de Dios este y si Dios nos permite en la tarde lo pondremos hermanos este una este una transmisión que el varón de Dios envía para que sea hermanos conocida la hermanos la forma en la cual él está enviando a obreros donde no hay donde no hay pueblo donde no hay hermanos este donde no se ha laborado o trabajado todavía ahí él quiere que las almas hermanos vengan al conocimiento de la verdad entonces él está enviando aquellas aquellas parejas aquellos jóvenes verdad y tú crees que esto que él está haciendo de resultado ¿tú crees? ¿cómo sabes? a ver hermanos estamos tan seguros porque el que lo dirige a él es Dios real y no hay lugar a duda en nuestros corazones al otro no se va a dudar pero en nosotros no hay duda lo único que en nosotros corresponde entonces es unimitarlos otra vez ¿qué cosa? a todo ese trabajo que él está realizando ¿verdad? porque habrá hermanos algunas parejas que vinieran a esas regiones y nosotros le vamos a rechazar ¿verdad? pues ayúden la calle a ver el señor lo mató a su fin échenle ganas Dios los ayude ¿así? a ver y digo porque todavía nuestro servicio para nosotros mismos parece todavía de atención y de hermanos este vamos a decir hermanos de mucha que tenemos este cosas que puedan ser mejor en realidad hay muchas cosas que hermanos prácticamente si el hermano me dice hermano déjeme un concepto ¿qué? a ver ¿tienes a tu corazón? ¿qué es tu corazón? ¿está bien? a ver ¿está saliendo a la hora? no ¿está saliendo a la hora? a ver ¿estás en esa actividad? porque estoy ayudando acá el trabajo ¿está bien? ¿sobre el trabajo no tendrías? tiene que ir todo a la tarde ¿no? todo justo hermano porque vuelvo a repetir hay muchas facetas en lo que es hermanos el servicio a nuestro Dios hay muchas cosas hermanos que tenemos que estar tomando en cuenta no tenemos que hacer una cosa dejando de hacer este sino que tenemos que hermano organizar lo más que podamos lo que sea nuestra capacidad fíjate bien que el Señor no nos pide más de nuestra capacidad otra vez Dios no nos pide más de lo que es nuestra bueno ahorita lo vamos a mirar pero el apóstol Pablo estaba describiendo hermanos la obra de Dios como él constituye a profetas evangelistas maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo ¿cuál es la cuál es la obra del ministerio? la edificación del cuerpo de quien? de Cristo ¿qué estamos edificando? el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe que bonito se oye ¿verdad? a ver a ver hasta que todos lleguemos a la fe a ver esa palabra porque a veces hermanos en dos personas en una pareja hay diferentes niveles de fe ¿sí o no? o todos tenemos la misma fe hay diferentes niveles uno está fuerte de su fe otro anda verde otro anda bajo otro anda fuerte y hermanos si conforme a esa medida pues es un servicio no puede hacer más de lo que cree que puede o debe de hacer por lo cual hermanos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a ver llegará el momento que todos estemos hermanos de un mismo sentir de un mismo parecer que ninguno reniegue que ninguno diga yo pienso de esa manera yo pienso de esa otra manera llegará el momento en que todos hermanos en un mismo sentir digamos a ver ven aquí a ver porque ese es el trabajo por lo cual el señor primeramente puso profeta maestro para que hermanos todos unidos hermanos que significemos el cuerpo de Cristo hasta llegar a la fe a la unidad de la fe a ver no se me callen todavía apenas estamos introduciendo el tema miren miren dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto ahí donde nos damos cuenta hasta donde hasta cuando vamos a estar en ese en ese unisonio hasta que lleguemos a la perfección verdad a un varón que a la medida a la estatura y a la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes verdad o sea ya cuando seamos perfectos ya no vamos a tener hermanos esta fluctuación porque es lo que pasa cuando el hermano escucha la palabra de Dios y el que no se lo piensa y que mira y que mira y este eh 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 mi disgusto antes y ormente y mira todavía sigue mi disgusto el pastor sigue igual es que es que hermanos no ha llegado todavía su fe la fluctúa todavía su servicio está dependiente todavía hermanos piensa que las cosas deben de ser azul a ver y entonces la fe hermanos la fe no 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 avance las obras no y está hermanos marcando el Espíritu de Dios para que ya no seamos niños que llevados por todo por todo viento de doctrina que por estrataquema de hombres para engañar emplean con ascucia la santimaña del error a ver que hace sataná emplea la santimaña para que para confirmar nuestra fe para alimentar nuestro sentido para poner por obra la bendita palabra de Dios para que son sus santimañas para que son para que no hagamos lo que Dios quiere para que nuestro servicio sea hermanos limitado para que vive el hermano yo hasta aquí pero de ahí no va por qué por qué limita su servicio por qué limita hermanos su entrega no hermanos si usted no sabe yo he pasado por esto por aquello he tenido hermanos que hablar con mucha luresa en momentos hermanos verdad porque yo sé hermanos que en su vida han pasado traumas han pasado cosas tan violentas hermanos que crean una profesión hermanos que dice no aquí nadie me va jamás a dañar aquí nadie me va a perjudicar aquí yo voy a cuidarme y nadie va a derrumbar esa pared y para sobrevivir en la buena esa pared porque ahora el señor le ha permitido llegar pero aquí aquí nadie te quiere salir aquí nadie te quiere perjudicar al que se ha encontrado sabe de tu necesidad y se unen contigo en oración señor ayúdan mi hermano señor ayúdan mi hermano señora venga de la fe mira que está pasando por tribulación tú puedes señor pero a veces no dejamos que entre esa ayuda porque donde está la barrera donde está la pared que no dejamos que nadie hermano mucho menos nos ayude pero el Espíritu del Dios nos va marcando para que puso a su apóstol para que puso a los maestros para que hermanos para que todos lleguemos a la unidad de la fe a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto y luego dice hermanos el verso número 15 sino que siguiendo la verdad ya no hermanos llevados por doctrinas erróneas hermanos o doctrinas de mayosa hermanos de hombres esas doctrinas no las trae la 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 disculpe hermanos los testigos de cobalos la no no esas doctrinas ¿sabes quién las trae? los hermanos otra vez ¿quién trae esas doctrinas de hermanos de verdad? los hermanos que toman hermanos y forjan un pedacito hermanos para decir esto esto aquí no soy esto que soy mira y en vez de ayudarse o en vez de seguir el orden empiezan hermanos a dañar a mira yo pienso mira yo creo mira yo opino mira y luego y luego como decía verdad aquel que robaba el corazón verdad de 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 bueno como decía aquel hombre este no es que tú tienes buenas palabras pero no hay quien te dé mira si me pusieran a mi cuerpo gobernante si me pusieran a mi por reino yo si este escucha yo si seguía conmigo a ver estaba buscando el bien del pueblo o el bien de quien quería que me dieran un lugar holístico que no merecía porque su corazón era hermanos este era para engañar al pueblo y hermanos se dice la palabra del señor estaba hermanos robándose el corazón que que estaba haciendo el señor se le entregó el corazón de ellos no él se lo estaba como se lo estaba robando haciéndoles escuchar lo que sus lo que ellos querían lo hizo no mira tiene buena buena queja pero pues yo no soy nadie mira no hay quien me ponte no hay quien me diga pero si tu me pones mira es más hay varios que dicen que yo pero yo no sé a ver tú dirás no yo también ah bueno entonces cuento porque si que estaban haciendo levantándose contra lo que estaba establecido es como que nosotros nos empezamos una mancha íbamos contra el gobierno que porque dijeron no lo que Dios establece hay que aceptarlo y hay que recibirlo y hay que trabajar con ello para que el señor nos ayude hermanos respetando todas las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios así es que tenemos que estar al pendiente hermanos que nadie voltee que nadie cambie ese sentir y dice el Espíritu de Dios antes para que ya no seamos llevados con la sucia con las artimanjas del error sino siguiendo en la verdad otra vez siguiendo en la que la verdad a ver estamos en la verdad hemos llegado a la verdad o habrá otra donde ya si a ver donde está la verdad a donde decía el apóstol Pablo al señor Jesús cuando le decía tú también ya ustedes también pueden irse pues a donde vamos señor a quien iremos si solo tú tienes entonces la iglesia que Cristo había establecido era la iglesia que traía la palabra de Dios todas las demás tenían teorías tenían muy bonitas filosofías pero la iglesia de Dios tiene la revelación de Dios muy bien hay otra que tenga la revelación de Dios para que ahorita sepamos Dios es grande a ver Dios es grande puede tener a alguien por allá y que nosotros no sepamos y que rato se dé la mierda de compañerismo con el amor de Dios pero hasta el momento no conocemos a mí hemos conocido a tres grandes apóstoles y ahí alguien en el tiempo del hermano muchos decían yo también soy y el hermano Arón respetaba a él también entonces todos se empezaban a levantar en su contra pues mañana Dios mañana Dios dirá quién es el mañana Dios dirá quién es el apóstol mañana Dios dirá y el Señor ha dicho hasta el momento la iglesia sigue hermanos creciendo y la iglesia va hermanos aprovechando las fronteras llegando a lugares hermanos donde el hombre necesita conocer a tu hombre pero dice antes verso 15 hablando la verdad en amor otra vez hablando la verdad eso es muy importante hablando la verdad en amor quiere decir hermanos que la verdad no se impone ¿verdad que no? ¿cómo se hermanos cómo se da ese mensaje porque es un mensaje de amor otra vez es un mensaje de qué de tal manera amó Dios al mundo que entregó su unigénito hijo para que toda gente no se pierda más es una palabra es una enseñanza de amor que por amor se entregó hermanos por amor a nuestra santa y esa palabra de verdad se impone en la criatura ¿creen Cristo o mueren? ¿sí? como hicieron a la mejor gente ¿creen Cristo o te damos con espada? ¿sí? no la verdad no se impone la verdad hermanos se convence ¿y quién condena? no es que yo soy bien bueno para poder tráenme para que ahorita lo voy a convencer mira aquí es la iglesia verdadera aquí es el agua de los niños ándale esa obra la hace y convence ¿quién es el que hace la obra? una nada más sirve como hermanos un vaso que luce para que su voluntad se pueda llevar a ese acabo pero antes hablando la verdad el amor otra vez hablando la verdad de quién la verdad hay quienes no yo nomás le digo la verdad pero lo dice hermanos con tanta falta de entendimiento llegaba a las casas hermanos del ajeno y le dice le habla de su Dios de su Dios no pues ese que te puede servir que te puede ayudar crees que eso le va a ayudar a esa persona pero cuando se habla con amor la misma le da pero se aplica el amor habrá resultado ¿cómo se le dice? mira que bonito se ve que eres una persona religiosa mira se ve que crees en Dios pero desafortunadamente este te han creado una falsa expectativa mira porque aquí dice la palabra de Dios no tendrás Dioses no te darás madre ni la servirás ni la adorarás ay yo no sabía no pero pero te lo estoy diciendo para que lo disfrutas mira Dios es así Dios es uno no hay si empieza el hermano a predicar con otra vez ¿con qué? y parte la misma verdad que traía el otro es la misma verdad pero se aplicó ¿con qué? no pues si quiere y ya sabe así que ya está seguido ahí está la tarjeta ahí está la dirección si vas pues salgas y si no te condenas ¿sabes? ¿sabes? ¿será lo mismo? ¿será lo mismo? no la verdad el hermano dice para que si vivimos la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza en Cristo de quien todo el cuerpo bien ligado y eso es lo que vamos a hablar esto es lo que vamos a hablar el verso 15 el verso 16 de que todo el cuerpo bien ligado y bien hermanos unidos por las coyunturas dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro a ver según la que la actividad propia entonces hermanos el hermano este hermano pastor se se pelea con el evangelista y el maestro lleva la contraria y todos se pelean y todos quieren agarrar su propia gloria y todos quieren escalonar y todos quieren llegar a ser más grandes y así es como se lleva la iglesia del Señor dice de quien todo un cuerpo bien concertado como a ver bien bien concertado que quiere decir esa palabra concertado a ver si han ido a un concierto a ver algunos no han ido verdad y este hay ciertos hermanos que puede acudir el hermano sin ofender al Señor estamos hablando de algo cultural de algo donde enriquezca su conocimiento su cultura pero dice hermanos bien concertado que quiere decir el concierto cuando tu oyes a los hermanos de poner toda la lanza y se armonizan hermanos y se complementa también la primera la segunda el menor el bajo y hermanos escuchas aquí la armonía y luego el que se empieza a convocar y luego el que sabe hermanos el presidente empieza a dar más realces y todo se eleva como un perfume grande delante de Dios ese es un concierto es un que es un concierto hermanos que es espiritual y dice bien concertado el cuerpo bien unido por las conciertas que se ayudan como el pastor no está contra el ministro el ministro no está contra el maestro el maestro no está contra el hermano el hermano no está contra el hermano no, 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 no la iglesia está como bien concertada bien unida dice el Espíritu de Dios ¿verdad? porque dice según la actividad propia de cada miembro entonces quiere decir que cada miembro tiene una actividad otra vez ahora sí hermano quiero que ahora sí no se me duerma ¿qué tiene cada miembro? a ver no sé si me estoy explicando cada miembro ¿qué tiene? una actividad ¿sí? dice la alabanza que tomamos y si en acuerdo crece la guerra ¿cuál es la actividad del miembro de la iglesia? ¿cuál es la actividad del ministro? ¿cuál es la actividad del pastor? ¿cuál es la actividad del diácono? ¿cuál es la actividad del apóstol? cada uno hermanos lleva a cabo su propia o el hermano miembro hace lo mismo que hace el pastor no tiene la facultad pero si tiene facultades si tiene capacidades y si lleva a cabo esas cosas esas actividades que le corresponden entonces ¿cómo va la iglesia? adelante va creciendo ¿verdad? bien concertada bien unida dice según la actividad de cada propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor muy bien ya vimos hermanos el como el señor lo hace ahora vamos a ver nuestra parte que nos corresponde Mateo 25 15 a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno cada uno conforme a su capacidad y luego se entreguen Dios te pague ¿qué hizo el señor que tenía hermanos las riquezas y quería que hermanos su 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 este sus riquezas no quedaran nada más hermanos como una este como una herencia y en un banco hermanos o para que alguien se riqueza o se beneficia dice que dio a sus siervos y les repartió sus bienes ¿qué hizo con sus bienes? ¿los dio el banquero? ¿a quién quiso ayudar? a sus siervos y en cada uno de ellos ¿qué vio? a ver en cada uno de sus siervos ¿qué vio? capacidad y conforme esa capacidad a uno le dio cinco ¿por qué le dio cinco? ¿por qué se le dio su capacidad? a otro le dio dos ¿por qué le dio dos? y a otro le dio uno ¿por qué ese no se dio para nada? a ver a ver hay que hablar en placa pura el que le dio un poco pobrecito ¿verdad? a ver también estaba siendo beneficiado también estaba hermano siendo reconocido aunque sea un talento pero ese talento era de grandísimo valor si no hubiera yo hubiera venido a pedir cuenta ese regalo pero el talento era de grande pero hermanos a cada uno es importante que se le da conforme a su ¿qué? su capacidad a veces no tenemos hermanos este hablando ya dentro de lo que en la iglesia algunas este que diremos este bendiciones ¿verdad? vamos para decirlo así algunas este yo le decía a unos hermanos en una uita miren hermanos afiáncense agárrense y no vayan a faltar el señor huiden su lugar porque el día de mañana cuando otro venga y tome los lugares honoríficos que el director del coro que el de la convención que el que el que se organiza que el de bueno todos otro no va a ganar porque tú no te afianzaste mira tú estás aquí sin que estén todavía los demás apenas son 10 para ganar tu lugar a ver ¿para qué? para ahí tener y ahí este mandato para hermanos consejar una hermanos este que diremos miren porque a veces a veces tenemos voluntad y no tenemos capacidad les pongo el ejemplo del coro hay hermanos que no saben cantar no saben cantar así de fácil pero luego lo que sí tienen es voluntad y ahí están y hermanos están en los estudios están en la 5 bueno hermanos y le piden al señor señor dame de tu ayuda mi pregunta es Dios esa voz que estaba hermanos desentonando a los demás el señor la puede cambiar la cambia hermanos lo he visto muchas miles de veces pero ¿por qué lo hace el señor? porque hay voluntades el que tiene una a lo mejor ni siquiera le gusta el coro y se para cantar entonces su talento lo está hermanos este quien sabe que está haciendo con él pero aquí para Dios para la iglesia no está significando el cuerpo de quien no sé si me doy a entender pero entonces los dones que el señor da no son para la victoria ¿para qué son? para la identificación del cuerpo de quien dice tomó a cada uno y le repartió según su capacidad dice ¿o los estaba ahí mirando? ¿tuvo confianza? primera de Pedro cuatro diez primera de Pedro cuatro diez cada uno según el don que ha recibido inicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios cada uno según el don que ha recibido estamos hablando de los dones y aquí en donde muchos hermanos nos cruzamos de brazos y decimos yo no tengo ningún don yo no sé hacer nada yo no sirvo para nada y el siervo de Dios ha reprendido ese mal espíritu otra vez no sé si tú lo has oído yo lo he escuchado el siervo de Dios ha reprendido ese mal espíritu porque todos servimos para algo ¿sí hermano? y nos hablaba de los ansemitos que enderezaban los clavitos todo el día enderezando clavitos y la comida que se come no sí estaban cobrando a su capacidad ¿sí hermanos? y el que ya no podía y estaba en su silla de ruedas y no podía moverse bueno por lo menos en el templo podía estar haciendo a ver todos tenemos hermanos algo que podemos ganar uno y no nos da de a uno a veces nos da de a dos de a cinco de diez de a veinte porque porque tenemos la que no más que a veces nosotros nos hacemos lo que no la tenemos porque hermanos que está muy clara la prueba hermanos por ejemplo cuando el hermano le dijo mire hermanos le toca la oración y el hermano se hace desatendido o el hermano no habla no avisa no le importa y hermanos despedida al rato ¿cómo si ya? el joven le tocaba la cosa y no ni cuenta se daba pero es una grande responsabilidad otra vez es una grande ¿qué? y el encuentra esa responsabilidad hermanos porque mira a veces no dormimos hasta que ya nos tocó la bendicióncita el que le tocó lunes pues le fue bien porque luego luego calientito agarró la pieza y ya cumple y ya pero ya cumple pero el que le toca parte espierta y ya ya está toda la semana el Señor y usted le pone a los hermanos y ya voy a agarrar ese texto ese texto está bueno y luego agarrar el texto y luego agarrar el testimonio ese testimonio también y empieza a contar lo que piensa que va a decir a la iglesia que cuando llegan se nos quita todo pero gracias a Dios el que alimenta ese pueblo no es el hermano no es la hermana es el Espíritu Santo de Dios que viene a darnos lo que nosotros necesitamos ¿verdad? pero usa los dones ¿otra vez que usa el don? y en el que no tiene hermanos el Señor le da porque es rico y da dones hermanos y un parque de misiones de raudales el Señor es rico en todo hermanos porque los dones vienen de donde de donde y a cada uno según el don ya ha recibido ministro ¿o no? ¿para qué se lo dio? para creerse mucho no hablan poniendo no hablan yo no el don ¿a quién has beneficiado? otra vez ¿para qué se lo dio? a ver ¿para qué se lo dio? para beneficiar a la iglesia para beneficiar a los hermanos para beneficiar al cuerpo ministerial o sea para beneficio de la iglesia es mi don ¿no es decir me va a entender? ¿algunos con su don se pueden enriquecer? pregunto ¿se pueden enriquecer? claro que sí claro que sí es un don y en cambio para eso Dios no se lo dio que el Señor le quiera dar riquezas como añadidura pues bendito pero lo primero es la edificación del cuerpo de quien esté realizando lo que en la iglesia le corresponde realizar cada uno según el don que ha recibido minístrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ¿de la qué? como una gracia de Dios tiene muchas formas tiene infinidad de formas algunos algunos me acuerdo de un muchachito de antes que estaban hermanos que se ya cuando estaban tomando el encargado de infecas muy bonitos hermanos este capítulos que daban tenía dos de cáncer por ti pero no los capítulos bien sabrosos yo a mí yo tenía como 12 años me acuerdo acá es claro que cuando fuimos a Guadalajara me asombré porque fue y se corrió y se anotó para el capítulo ahí es Guadalajara y pues no cualquiera en Guadalajara tiene echarle muchas ganas y muchas razones no pues este jovencito no agarró no le permitieron en el templo pero en la iglesia de Jesús allá fue la juventud un niño de 12 años en la Santa Cela era el que estaba dando el capítulo y era ese joven ahora lo veo hermanos y es un reportero de la iglesia trabaja disculpen hermano trabaja en una de las cadenas más grandes y hermanos y es visto ante la sociedad hermanos como un personaje muy importante a ver desde chico el don que tenía los daba que ahora ahora ya tenía una plataforma ahora ya es el licenciado el reportero como le llaman y hermanos y de un lugar y de otro tragan a otro porque porque va creciendo porque va aumentando en su notoriedad ¿crees que sea de parte de Dios? no porque va a ganar mucho dinero eso no era importante lo importante es lo que ha hecho por la iglesia a ver si me lo deben entender y lo que un día su plataforma va a ayudar a la iglesia si me lo deben entender entonces de la misma manera el Espíritu de Dios lo marca y dice cada uno me dice a los demás el don que Dios le ha dado como fue el administrador de la multiforme gracia de Dios verso 11 verso 11 si alguno habla dice hable conforme a las palabras de Dios otra vez hay quien quiere donde habla pero que tiene que hablar disculpe la expresión debe de andar hablando comprena que debe de hablar todo lo que si tiene donde hablar hermanos entonces tiene que tener cuidado que todo lo que abre sea verificativo sea productivo que no que no haga porque así como con la boca puede construir a su hijo puede verificar a su esposa también la puede tomar no sé si me debe entender al niño lo puede sentir que no sirve para que su boca no está derrumbada en vez de salvo si habla el que habla habla conforme a las palabras de quien el que habla si alguno ministra el ministro conforme al poder que Dios da para que todo Dios sea glorificado en Jesucristo a quien pertenece en la gloria al imperio por todos los siglos amén nos corresponde a nosotros hermanos entonces hablar conforme a la palabra de Dios nos corresponde entonces hermanos obrar ministrar conforme al ministerio que el Señor va hermano pues desde entonces nada más el ministro no tú también eres ministro porque administras lo que Dios te está dando tú eres ministro de ese don tú eres el que lo vas a administrar administrarlo administrarlo compártelo ayuda a otros hermanos con ese don hermano yo no sé cuál es mi don mire hermano si no sabes cuál es tu don mire la vida ¿está alguno falto de sabiduría? ¿está alguno falto de sabiduría? quédese en ignorancia no demandese la que el cual es mi por hermanos para a ver no es abundante cuando el Señor nos puede dar a manos llenas pero tenemos nosotros que es estar buscando el beneficio de dar otra vez el beneficio de su pueblo el beneficio hermano del ministerio el beneficio de los demás y no el beneficio ¿no? 1 Corintios 3.10 cada uno conforme la gracia que le da la gracia de Dios que me ha sido dada yo como un perito arquitecto cruza el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobreedifica Dios le pague que hay que mirar hermano a ver a ver si me hagan las puertas de atrás que circula un poquito de aire porque ya no sé que está pasando aquí tienen el aire muy caliente o algo pero ya ustedes están sentaditos pero yo no de los de arriba pobrecito yo no te ayude como entonces si puedan respirar dice dice conforme la gracia que Dios de Dios que me ha dado yo como perito arquitecto a ver el varón de Dios está manifestando la gracia que Dios ha dado a ver el siervo del Señor dice yo como perito que que gracia le ha dado al siervo del Señor de perito que entonces dice yo puse el fundamento y cada uno otro edifica encima otra vez otra que cosa pero cada uno vaya mirando lo que está edificando les pongo el ejemplo uno hermanos este vamos a decir que son dos los agarramos yo a este lado yo a este lado vamos a trapear vamos a abarrar vamos a dejar un poquito el centro que huele bien que esté limpio que esté este uno agarra y empieza a callar porque dio un sujecito por ahí porque dio por ahí este alguna mancha y este es más vamos a decir yo voy a traer un niño que le dé un brillo que quede pero bien y llega el otro y dice no ahorita ya le voy a ir y rápido a lo mismo cada uno hizo su parte pero uno tomó tiempo uno le echó más ganas uno quiso agradar más no sé si lo debe entender aparentemente todos hacemos el mismo aparentemente pero hay quien hermanos lo hace de veras hermanos con entrega a veces cuando llega un solicito al trabajo verdad el solicito a veces cae mal digo cae mal porque hermanos nos hace trabajar mal cuando hay cuatro días de trabajo y llega el solicito hace hermanos lo doble lo triple que lo demás porque porque quiere ganar puntos porque quiere quedar bien y este los propósitos ya ahí sí no lo sé ahí sí cada uno mire pero en lo que es la astucia a veces lo van ganando porque híjole eso que está haciendo y le también lo pudiera hacer pero por falta de solicitud no me la llevo despacito llega el nuevo y lo rebasa a ver no sé si no lo rebasa ¿por qué lo rebasa? por su solicitud porque manifestó hermanos capacidad de que ese trabajo que estaba haciendo para él era demasiado sencillo él podía hacer eso y mucho más así es que no llegó con carta de decir Dios que hacer en todas sus obras lo manifestaron y después nos enojamos oye si yo tengo más tiempo aquí oye pues si yo tengo señoría oye pues fíjense que va a llegar primero y no ha aumentado realmente ni siquiera me quiere estar afuera pues algo quiere decir algo quiere decir pues el señor también nuestro trabajo hay hermanos que llegan a la iglesia hermanos este y todavía son visitas y ya están saliendo a la hora a ver no oye gloria apenas está visitando y ya quiere impartir lo que de gracia no sé si me va a entender eso no va para los hermanos mentira tú y mi adicio te pongo ahí a ver yo le pongo ahí su intención es limpia ya está anotado ya quiere no hermano esa condición eso la pongo no o no me pusieron por ahí ministro entonces pero ahí está lo que cada uno porque se enoja porque se enoja porque lo están haciendo mirarte porque se están mirando mal por falta de de entrega por falta de servicio porque está haciendo yo voy a un hermano me acuerdo hermano clarita y todavía le dije cuando lo vienes la roja ay hermano como de este se pone en usted oh si muchos recuerdos bonitos estamos en ese año y los hermanos eran de esos de rinchudos disculpen hermanos que les hable así pero creo que estoy en confianza este eran de esos hermanos de rinchudos que cuando querían me apoyaran y cuando no querían no me apoyaran está bien está bien por allá salió uno de la cárcel hermanos que estaba ahí la palabra del señor estaba detenido en una cárcel de detención de migración salió hermanos y luego cruzó y su hermano estaba en la torre y llegó el hermano la paz del señor era visitante con usted apenas había oído la palabra de Dios en la cárcel llega a la iglesia y la paz amé mire hermano voy saliendo así no me he bautizado no he recibido pero yo sé dice yo creo en el que Dios ha enviado aleluya dice Dios no es el señor hermano aquí estoy así que bueno está mi familia ellos no creen pero yo sí voy a echarle ganas de veras no pues mira la vez la vez cortito mira ponte a pintar ponte a pintar arriba y vamos a arreglar bien bonito sí hermano lo que usted diga más ángale pues estaba preguntando al hermano y llegaron los hermanos los queridos los berlichudos y este qué está pintando pues sí pero quién le dijo el ministro ah bueno entonces sí ahora y quiero que le ponga ahí un bonito y ven y los hermanos no más se le quedaban pues este llegó a ganar a las porque nosotros estaban como niños berlinchudos que no querían hacer ah y los otros llegó y les llamaba a qué yo estaba tan contento con el hermano que había llegado y le dije glorias al señor el señor tú eres grande señor llegar estaba por bautizarse el pobre hermanos y este de repente no es para otra explicación pero pero ya estamos ahorita ya el hermano es que ven en el ya el señor lo ha agradecido y este el precedero a la iglesia y a la auditoria recibió pero lo que les quiero decir es eso verdad que el servicio que damos yo lo agarré en el esquecito o sea como les quiero decir no dejé que nosotros lo echaran a si me voy a entender hermanos y esto es lo que tenemos nosotros que cuidar entre nosotros porque mira tú tienes hijos tú tienes hijas y no porque están con los jóvenes de la iglesia que dicen que están bien hay que los quiere echar a cuida aún de los jóvenes hermanos de la iglesia escoges cuida protege la fe tan hermosa que Dios les ha dado porque les pueden enseñar que armoniamente y entonces hermanos como dice el señor Jesús lo va a hacer doble hijo del infierno porque buscan traer los éritos más el cielo más y tierra pero para hacerlos este como nosotros nuestros servicios deben de ser sinceros deben de ser sinceros el señor quiere que nosotros le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza pero llega alguien y no y tú y tú ¿cómo ves? y tú ¿qué pareces? hay partidos en el deseo del señor pero a veces esas agrupaciones las hacemos nosotros ¿tú cómo ves? ¿tú cómo piensas? se hacen grupitos exactamente se hacen grupitos y grupitos diabólicos hay que aclarar no, sí, sí, sí hay que aclarar grupitos diabólicos ¿sí hermano? porque el grupo es este mira este es el grupo es uno ¿cómo ves? ¿y tú cómo la estás mirando? bueno ya nos veremos porque hermanos aquí el cerebro del señor sabe quién está aquí ¿no? ¿sí hermano? ¿o no te conoces? sí, amén ¿y quiere que estemos en un mismo en un mismo pensamiento y el servicio hermanos que le presentemos a Dios ¿ya te vieron? el servicio debe de ser sincero ¿debe de ser cómo? sincero sincero ¿verdad? este conforme la gracia que me ha dado yo puse el fundamento otro edificio encima pero hay que mirar cómo estamos primero de Corintios 10, 23 y 24 primero de Corintios 10, 23 y 24 Dios le pague todo me es lícito pero no todo me conviene o no todo conviene no dice le conviene no todo conviene fíjate porque no estaba buscando su beneficio estaba buscando el beneficio de la iglesia dice todo me es lícito o sea ¿qué podía hacer el sirvo de Dios? lo que él venía pero no todo conviene a ver ¿se detenía de hacer algunas cosas? ¿por qué? ¿porque no le era lícito? no sino porque no convenía otra vez ¿no qué? ahorita vamos a ver en el que conviene o no conviene todo me es lícito pero no todo evita otra vez ¿no todo qué? ¿qué estaba buscando el sirvo de Dios? la edificación del ar ¿qué es eso? ninguno busque su propio bien sino el del otro a ver hermanos y miren hermanos esto es tan claro en la disecanza cristiana que si hermanos no amamos a nuestro prójimo no nos vamos a salvar una hermana me dice no hermana todo y te mueve y qué bonito ah pero hermana mira eso sí no ahí está su trabajo el día que habla esa hermana que no la puede ver ni en pintura el día que ya esté por lo menos en paz y te diga la paz del Señor de la bendita y lo diga de todo entonces va a estar ya a un nivel donde yo diga el respeto para el mal pero mientras haya uno que no puedas amar no nos vamos a salvar no nos vamos a salvar o el Señor se equivocó con ese hermano el Señor se equivocó con ese hermano o se equivocó conmigo no sino que el Señor quiere ayudarnos dice ninguno buscando su propio bien sino el de los demás Filipenses 2 del 3 al 8 vamos rapidito a ver amén 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 si no se equivocó a sí mismo tomando un mal el respeto eso es el mal de los hijos ¿sabes? Dios le pague hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte y muerte nada hagamos por contienda nada hagamos por mala gloria sino por humildad a ver ¿qué se necesita para agradar a Dios? dice a los soberbios Dios los debe a ver pero fíjate que no los mandos de bebé porque porque él tiene su soberbia que ignora hermanos que ignora porque su concepto de sí mismo es de que es más que tuve y la Padre del Señor y se siente por eso dice superior dice y estando en la condición de hombre se humilló dice no mirando cada uno pero en el verso 3 nada hagamos por contienda o la gloria andes con humildad estimando cada uno como a superior fíjate bien hermanos y ese es el mal espíritu cuando yo veo a alguien menos que yo ya Satanás ha llegado en mi corazón el pensar que yo soy superior que yo soy más alto que yo si merezco que ya ya nos ya nos escuchamos como aquel que oró bueno voy a orar con palicero y señor te doy gracias que no soy ni siquiera como este publicado que pensaba decir que era superior en vez de mirar a cada uno como su superior y se sentía superior él sí tenía oras él sí era digno él sí era digno cuando vemos a veces mira hermano el mal se sembró porque ya lo vemos a la iglesia igual ya lo vemos a los hermanos igual con amor con amor con amor con amor ya lo vemos como cuando llegamos a la iglesia cuando llegamos a la iglesia como mirábamos a la iglesia como mirábamos a los hermanos es que es que eran diferentes los hermanos antes eran los mismos hermanos los que cambiaron los nuestros nuestro corazón se abrió nuestros ojos a la malicia para mirar al hermano que porque comete una falta que porque comete un error que porque ya hizo esto porque ya hizo aquello y ahora sí verdad este y nos olvidamos que también nosotros somos humanos nos olvidamos que también tenemos tiempo nos olvidamos que también estamos propensos hermanos a caer de la gracia de Dios oh que ese es un esto ese es un aquello el hijo del hermano el hijo del hermano no hermanos nunca hablan el hermano que troje nunca nunca mire hermanos el señor el señor el señor hermano conoce los corazones el señor sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón y si nos sentimos más grandes que hace el señor nos tiene que humillar o sea desafortunadamente esa es nuestra felicidad esa es tener que humillarnos porque nosotros no nos hemos sabido y dice dice nada que hay por contienda nada que hay por vanagloria por malo que ya vamos a hacer esto vamos a hacer aquello mira si lo estás haciendo de corazón hazlo pero si lo vas a hacer para hacer a uno sentir mal el señor te repregna entonces si lo vas a hacer si lo vas a hacer para humillar a otro es malicia la que te está motivando no es un limpio dice estimando cada uno a los demás superiores como a sí mismo no mirando por lo suyo propio sino cada cual también por lo de nosotros por los demás hay al sentir que hubo en Cristo Jesús a ver hermano si se acuerdan ese sentir que pudo ayudarlo a entregarse a sí mismo siendo el dueño de todo decía el hijo del hombre no tiene ni dónde recortar la qué y no podía él disfrutar pero no estaba para asesorar sin duda le ofrecieron casi a ver sin duda de todo lo que él sanó de todos de todos los que él le decidió no crees que le ofrecieron riqueza y con qué cantó era pasar él sabía hermanos que a su fuerte ya no iba a estar aquí no atesoró no buscó bienes siendo el dueño de todo no tuvo nada se humilló se entregó se dio a sí mismo se humilló a ver cabe en nosotros cabe la iglesia del Dios vivo con lo un apoyo de la verdad cabe en la el cielo del Señor es sobre no en el centro de la iglesia tengamos hermanos ese un poquito este vamos a decir este la la sensibilidad de entender hermanos que nadie nadie hermanos debe sentirse superior a nadie no que porque soy el director menos menos o porque soy el integrado menos o que soy el integrado menos no soy el pastor menos el grado no nos da hermanos superioridad nos hace más este responsable al servicio tú has visto como el Señor como de Dios y ahora ves de rodillas y te pongo en sus manos y te pongo para servir la iglesia del Señor ¿por qué? porque es manifestación de que no es para enseñar sino una manifestación de servicio ¿de qué cosa? y nosotros de uno al otro a ver y nosotros de uno al otro no nos debemos de servir pero a veces nos detenemos a veces nos detenemos ¿a quién le toca la oración? no, no, no voy ¿a quién le toca la oración? no, no, no ¿a quién va a servir la comida? no, no, no necesito esa comida ¿por qué tanta superioridad? ¿por qué tanta superioridad? este usted lo sabe lo que me hizo como me hizo sentir lo que sí sé es que tú tienes a enseñar esa venciera de mí eso sí sé lo que no sé es que pasó que sucedió a lo mejor pudiera tratar de entender que te cuidar que un este un consejo no te voy a cuidar no sé qué ha pasado qué no ha pasado qué sucedió qué no sucedió pero lo que sí sé es que estoy para ayudarte para que esa enfermedad se vaya para que se vaya mejorando los síntomas y para que tengas comunión con el Espíritu del Dios yo con el Señor estoy bien pues si no estás bien ¿cuándo hermano? con el Señor no puedes estar bien dice el Señor se despojó y tomando forma de siervo tomando forma de qué de hecho se dejaron de los hombres y hallaron la condición de hombre se humilló con la vida estando en condición de qué se humilló haciéndose obediente hasta la qué y la muerte de cruz 1 Corintios 10 33 lo leo el Señor como también yo en todas las cosas le he dado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos Dios le pague ¿para qué buscaba el beneficio de muchos? para ganar sus votos a ver para que lo quieran a Él ¿para qué? a ver ¿para qué les vamos a decir el rato porque al fin y al cabo ahorita es más que quienes lo leemos ahí mismo en Corintios 9 9 19 ahí mismo antes del 10 33 dice por lo cual siendo libre de todos me he hecho ciervo de todos para ganar mayor número ya te ven me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están en la ley aunque no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todos para que de todos todos salven algunos a ver ¿para qué se hacía débil a los débiles? a ver porque el Señor Jesús lo juzgaban ¿de qué lo juzgaban? de que comía con los pecadores de que bueno lo juzgaban el Señor Jesús pero el Señor Jesús ¿por qué? ¿por qué comía con los pecadores? ¿por qué estaba hermanos mirando o el bienestar de tiempo cuando estaba sacando a los metrón que no podía pegarse de la letra ¿sí? no podía pegarse de la letra ya se acuerda en un instante llegaron los hermanos ministros apoyaron la voz de Dios en una gira allá en Europa cuando estaban hermanos aquí y dice hermanos que la la mayoría de los hermanos eran rogaritos que habían sido restaurados ahí en España y hermanos algunos de ellos tenían hermanos como estaban en la drogadicción algunos de ellos tenían el SIDA y los hermanos que iban les decían vayan lleven la oración a tal lugar y ahí van los hermanos pero como sabían que la mayoría ahí tenían o algunos tenían esa enfermedad con los hermanos con este un poquito de apresura de apresuramiento ya se bajaban hermanos y se iban y dicen no, ya me voy porque voy con el malo de Dios y ya los están esperando o sea pero el pedido el pendiente de ellos era saludar a los hermanos y que se les fuera contagiar la enfermedad tarde o temprano llegó a oído del malo de Dios y sabes que esto no va a entender fue a esa iglesia fue a esa iglesia y se presentó y le dijo quiero que cada uno de ustedes me salieran mientras los otros hermanos o sea como que les daba un poquito de temor el malo de Dios quiero que todos me bendito sea el nombre por amor ¿por qué? bien sabes hermanos que ya en sus últimos días como verdad en el cuidado de su salud y ahora nosotros no debemos de descuidar la persona del Señor las mismas precauciones que tomamos hermanos en ese tiempo ya al ver estamos en la edad del malo de Dios y ver que ya el hombre empezaba a enfermar ahora nuestro cuidado no debe de variar debemos de estar muy al pendiente de cuidar de la salud del unido de Dios pero pero te digo hermanos lo que lo que el Señor de Dios me ha hecho débil a los con tal de ganar más números a ver ganar más números de que de publicidad ganar más números de que de que no quieran no él quiere ganarnos para Cristo para la iglesia para la salvación de sus armas dice a procurar el beneficio de muchos para que sean salvos Dios nos dé esta ayuda en el nombre glorioso de Cristo el Señor dice el Espíritu de Dios cuando los discípulos buscaban también aquella dignidad de Mateo 20 26 al 28 querían saber quién iba a ser más grande en el reino de la ciudad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida de rescate a su fe Dios de Padre el que quiera el que quiera ser el más grande ser el primero será vuestro fe vuestro fe a ver para qué se busca hermanos la grandeza más entre vosotros no será así dice ya decía sabéis que los gobernantes de la nación es el señor de la nación y los que son grandes que ejercen sobre ellos ¿cómo está? no así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos por eso dice haya el mismo sentir que hubo en qué en Cristo ese sentir de beneficiar a los no buscar su propio ¿qué? mire hermanos a veces por eso no cumplimos los deseos del Señor porque estamos cumpliendo nuestros nuestros propósitos no hermanos mire ya estoy echando ganas ya casi estoy finito de pagar ya casi la ropa o sea y cada uno busca su propio ¿qué? pero el bien que el hermano le está buscando no es malo que el hermano busque la prosperidad no malo que deje las cosas de Dios otra vez otra vez a ver hermanos no es malo que busque la prosperidad malo que deje las cosas de Dios en búsqueda de la prosperidad a ver si no lo deben de ver cuando deje sus oraciones por prosperar es bueno esa prosperidad no viene de quien no viene de quien pero cuando pone al pago del Señor su trabajo trae con todo amor su bien le dice el Señor Señor estoy para servirte Señor tú sabes tu sabes lo que yo necesito mira Señor es que no tengo pero lo recibido de tu mano Señor y eso eso es bonita apenas la tarde vamos a cien pero y llega la oportunidad no pero que mira que el tiempo extra y que mira que está muy bien la cosa de que y el muestra en la mañana y el muestra porque el que ya en la tarde ya no ya no puede pues por lo menos busca ahora si por lo menos busca porque no es igual o es igual venir a agradecer porque la dame porque no pues es más sacrificio dice la mañana pero no vale nada de circo porque disculpen no hay palabra de Dios es pura cosa a ver si me va a entender va a estar consagradito pero su pelo va con la que es por el oído de la pues el que tiene todavía más si no hubiera es pura que necesita menos todavía pero pero se necesita que estemos nosotros no cambiando lo más lo menos a ver si me va a entender buscando nuestro propio que otra vez nuestro propio que sino el beneficio en ese espíritu altruista el señor entregó su vida y en ese espíritu debemos dividir nosotros ya por último hermanos 1 Juan 3 14 ya el tiempo se fue pero vamos a dar lectura nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos de que no amamos hermanos permanece en muerte Dios mi padre en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos a ver como nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida que hay un amor que es inexplicable que lo que antes no dábamos hermanos porque siquiera nosotros vivimos por nuestros pacientes ahora lo hacemos por los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte otra vez como tal hermano que no ama a su hermano toda gente aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna permanece en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos y disculpen hermanos que tome este momentito poner mi vida por los hermanos como que justamente estoy a ver yo debo de poner mi vida por los hermanos tú debes poner la vida por tus hermanos pero no es el gloria no no es el aleluya que se esperara porque y se lo pongo fácil hermano fácil 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 voy a voy a tomar el caso más extremo mira está y al fin y al cabo que podemos hablarnos así como como hermano está el hermano que más hoy señor me cae mal odia no lo pueden ver en pintura pero tiene un hijo tiene un hijo ese hijito está saliendo de la oración y va corriendo a la calle y tiene un autobús gracias que se muera al fin y al cabo que es el hijo a ver el niño que culpa tiene que culpa tiene a ver debe de dar el niño digo y así como es el niño es el niño hermano porque es parte del cuerpo de Cristo tengo que amarlo hermano tengo que amarlo es muy bien vamos a buscar la manera de tener con él comunión no de tener comunión no me digo que se vaya en el café y que ya sean compadres no no eso sería hipocresía si la paz del señor Dios te bendiga es más que suficiente es más no ni siquiera la brasa le da no no tampoco le aceptan hipómitas pero si hay que amarnos a ver si se puede entender se puede llamar hermano se puede llamar la hermana con ayuda de quien pero si no hago esto entonces no he no he pasado de muerte en vida sino que todavía estoy en muerte y el que tiene bien de ese mundo y de ese hermano tener necesidad y decir a sus entradas como morará el amor de Dios en él y hijos míos no amemos de palabras ni de lengua sino de hecho y es verdad para la honra y la gloria del señor todo sea para su alabanza y su gloria cuando los hermanos les puedo tienen una alabanza la entonará y que el señor se los envíe amén 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 Amén. 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 Gloria a Cristo. Amén. 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 Que con nosotros Cristo siempre está Canta, canta, canta Amén Martio, mi maestro, lo entonaremos para la gloria del Señor Martio, mi maestro A un país inigual que letra no está De con el mandato Los reyes serán, Señor, mi deber Serán Que quiero serle Hasta esperar su venida Ser en su servicio Siempre y constante Que quiero serle Por los sumados que creen Hasta que tenga El monstruo de Jesucristo La gran paz está La reina El destino De los Miposos El monstruo Es un El monstruo de Jesucristo El monstruo de Jesucristo ¡Gracias por ver el video! 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 Que no sé, oh Señor Dios mío, para ti, que trato perfume que exhala las llores. Que no sé, oh Cristo amoroso, mi cantar, el final hermoso que ofrecen las capes. Que no sé, ante tu presencia, mi Dios, Jesús. La más dulce, tierna melodía para ti. Que no sé, oh Señor, quiero ser, quiero ser, no quiero ser. La alegría, la dulce, alegría. La alegría, la dulce, alegría. Que no sé, oh Cristo. Oh Cristo, no quiero ser, caiga, tampoco tristeza. El que me ama con tú. Oh mi amor, y mi parte quiero, dame tu ayuda para conseguirlo. No te detienes. Quiero ser ayuda, y no se descortó. Quiero ser bien útil. Por el que me ama con tú. Por el que me ama con tú. ¡Gracias! 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 bueno y y ah ah y hermanos Lo que el hermano dice, ¿verdad? Si están al tiempo, se pueden fluir, ¿verdad? Si no pudieron pedir la de cinco. Pero no pueden pedir la de cinco, porque es por alguna razón fuera de que usted no pueda, ¿verdad? No es que nos quise. Lo que nos quise. La de cinco es necesaria porque esta es la de la acción de puro. Por eso, hermano, tenemos la de cinco. Para que usted agarra. La práctica que tenemos, sí es con la acción. Pero como usted ve, cada vez que practicamos, hay mucho práctica. Mucha risa, mucha inseriedad, encuentro en manos de esa práctica. No es pura en su generación. Por eso la de cinco es nuestra conservación espiritual. Porque la práctica, o menos, debería de hacerse porque es espiritual. Pues, afortunadamente, es porque somos carácter y perfectos. Pues, nos deseamos en esa práctica. Pero con la ayuda de Dios, hermano, a llegar a su práctica. Porque, hermano, también, cada semana el texto se me da la práctica de que no puedo llegar. No tengo rayos. No tengo que ir. No puedo ir. No puedo ir al tiempo. No puedo ir a la práctica con cinco o seis hermanos. Si no estamos todos. Por ahí, hermano, les digo ahí, por favor, hay que descargar. Por favor, hermano, también, de arreglarse de una forma y otra, para que el Señor nos ayude. ¿Verdad? Si nos ayude, hermano, vamos a traerse de adelante. ¿Verdad? Entonces, hermano, se va a ir haciendo lo mismo que se está haciendo. Vamos a salir de los cantos. Vamos a comenzar los cantos nuevos. Queremos aprenderlo. Y lo vamos a hacer destacado. Ahorita en diciembre, como hace que inicio ya saben, que empezamos a practicar tres, cuatro, cinco días a la semana. En diciembre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a una manera, se muda con bien, para nuestra práctica. ¿Verdad? No les pague nuestra amiga lo que una suerte. Los hermanos no vamos a estudiar los días sacados. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?